Música Cuando nosotros comenzamos este proyecto, siempre supimos que tanto la fundición, como Curtiembres, como las demás industrias, madres, son generadas de residuos industriales a gran escala. En el año 2009, comenzamos un proyecto, y soñar un proyecto, de generar una industria limpia, más allá de los conceptos y preconceptos que la gente tiene en las fundiciones. Y comenzamos con un prototipo de recupero de arena diseñado y creado por nosotros, que nos permitió, seis años después, hoy en día recuperar el 100% de nuestras arenas de fundición. Y no nos quedamos con el recupero de arena, sino que fuimos por más. Y hoy estamos casi recuperando el 95% de todas las materias primas utilizadas en el proceso. Nos dedicamos siempre a la comercialización y fabricación de productos electrónicos. Y ya hace un tiempo hemos decidido redefinir el concepto de nuestro negocio, a raíz de la problemática que estamos viendo todos nosotros con el cambio climático. El tema siempre fue encontrar el punto de equilibrio entre este problema que es muy grande, el cambio climático, y una PYME argentina colaborando o queriendo participar de lo que tiene que ser la solución. La crisis del agua en el mundo afecta desde sequías y su falta como recurso, hasta abundancia de grandes inundaciones. Nosotros queremos ser parte de la solución. Comenzamos trabajando con tecnología de filtrado de agua en las comunidades más vulnerables del país, hasta sistemas de captación de agua de lluvia para ahorrar el recurso y poder regar las plantas de nuestros edificios en las zonas urbanas con agua que proviene de la lluvia. Necesitamos trabajar sobre el impacto social, el impacto ambiental, y al mismo tiempo se trata de una empresa social con impacto económico para buscar así el crecimiento y el desarrollo en la comunidad. ¡Gracias!